¿Qué tal si en lugar de estar compartiendo el momento de alegría, ¿qué tal si yo lo genero? ¿A dónde voy con todo esto? Y entrando en otro tema, en estos días he recibido muchísimas fotos a través de las redes sociales con respecto a cajas que la gente coloca en las puertas de su casa para recibir de buena manera a los trabajadores del Geek Economy. Yo recibo esas fotos, las hemos venido compartiendo, y son fotos muy bonitas de personas que colocan cajas con cosas y la gente es muy feliz y siempre me comentan y me dicen, oye Luis, ojalá todo el mundo fuera así, todo el mundo compartiera estas cajas y estos ponen aguas, snacks, dulces, galletas, y de verdad es muy chévere esta información. Bueno, yo dije, caramba, qué bueno que compartamos esta información, que compartamos estas imágenes, pero nosotros como Delivery Drivers también somos clientes. Usted que me ve pide DoorDash, usted que me ve pide Amazon, dígame, a cada rato uno está allá, uno no sale, uno pide todo por Amazon, hasta cosas del hogar, lo más sencillo uno lo compra a través de Amazon y a través de cualquier aplicación, Walmart, uno está comprando muchísimo por Walmart, Walmart está bastante fuerte con el tema del delivery. ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, yo dije, qué tal si en lugar de estar compartiendo la foto, ¿verdad? ¿Qué tal si en lugar de estar compartiendo el momento de alegría, qué tal si yo lo genero? ¿A dónde voy con todo esto? Déjeme, voy a poner una mesita aquí, una pequeña mesita que armé aquí improvisada, porque les quiero mostrar algo. ¿Qué hice? Voy a mostrarles, yo hice mi propia caja para ponerla en la puerta de mi casa. Aquí está, se las muestro y les voy a mostrar, por supuesto, lo que contiene la caja. Yo hice mi propia caja porque la voy a poner, la voy a colocar, voy a quitar esto por acá, esto es bien improvisado, ¿ok? Que no se caiga. Bien, y es bastante económica. ¿Qué van a encontrar en mi caja? ¿Qué van a encontrar en mi caja para recibir a los trabajadores de delivery? Porque no solo son esos clientes a los que uno les lleva las comidas y los paquetes, sino también uno debe brindarle un momento de felicidad a quienes nos traen las cosas. Entonces, ¿qué tiene mi caja? Bueno, tiene agua, por supuesto, para los sedientos trabajadores que suben tres y cuatro pisos de los apartamentos. Bueno, se van a encontrar con agua, juguito, por si no son fanáticos del agua. Esta caja es una caja que yo forré, bueno, la forró mi esposa, no la forré yo. Ella y yo nos pusimos anoche a hacer esto. Y entonces, es una caja de Amazon que forramos con un papel que sobró y además, pues, tengo esta cava, yo le llamo cooler, caja, como ustedes sabrán. Y esto lo compré yo en Dollar Tree. Bien, ¿acá qué hay? Por supuesto, no voy a ponerle hielo todavía. Al finalizar el live, la lleno de hielo y la coloco, bueno, bebidas que necesitan estar frías. Acá está, unas bebidas, bueno, a la elección. Esto es agua con sabor y, bueno, pare usted de contar la variedad. Bien, además de eso, bueno, snacks, por supuesto. A mí me encanta llegar a una casa y que me tengan una caja. Sí, bueno, yo quiero compartir también la caja. Miren, galletas, galletitas. Aquí está. Démosle un momento de felicidad en estas Navidades, pero también, no solo en las Navidades, sino tengamos nosotros también nuestras cajas y demos el ejemplo. Por supuesto que sí, aquí tenemos chips, doritos, popcorn, cotufas. Y, bueno, miren, todo lo que preparé acá para que los trabajadores de delivery que me vienen a traer las cosas, pues se encuentren con esta sorpresa. Nosotros, como trabajadores de delivery, debemos hacer lo que nos gusta que nos hagan. Y en este caso es que nos consientan con una caja así. Miren, for all delivery drivers, para todos los delivery drivers, por favor, tome un snack. Lo apreciamos, le apreciamos. Así que yo también aprecio a los trabajadores que me traen mis paquetes, que me traen mi comida, además de la propina que se les entrega. Y con mucho cariño les preparamos mi familia y yo esta cajita para que se vayan felices y con un snack de mi casa después de que dejen la orden. Ahora sí.